Hey amigos yo soy Charles G, finalmente acabamos de llegar a la central del norte de la ciudad de México pero venimos viajando desde Veracruz y llegamos con bien gracias a Dios Bienvenidos a este mi canal, Charles G Partimos desde el bello lugar de Casitas en Costa Esmeralda Veracruz rumbo a la ciudad de Gutiérrez Zamora en donde se encuentra la terminal de autobuses A ver que vamos a comprar en el camino, porque si no, luego donde estamos ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? Para mantenernos con energía ¿Eh? Para mantenernos con energía Llevo uno ¿Eh? Llevo uno ¿Una qué? Llevo sí ¿Y va a tener uno? Tomar una coca Ahora vamos por las abritas Poder ir bien comidos en el camino, en el trayecto de Zamora a México ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? Las papas, 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 las rufles, sí ¿Qué eso? Es que me otra vez compré uno, se lo no puse Ya ha llegado nuestro autobús, aquí estoy con mi amigo Memo que también vamos a ir a la Ciudad de México, o sea de Veracruz, vamos a ir a la Ciudad de México un día y de la Ciudad de México vamos a ir hasta León, Guanajuato, así que acompáñenos en nuestra aventura. Abordamos la unidad y lo primero que nos apareció en las pantallas fue un comercial de seguridad de esta unidad. Al principio me pareció chistoso, pero la verdad no. Y este comercial, pero la verdad no, la verdad este comercial tiene mucha razón. A la mitad del recorrido me decidí ir con el chofer a platicar y ver estos hermosos palos. Paisajes, como ustedes se pueden dar cuenta, el clima cambiaba repentinamente por donde pasábamos. Me encantó también el puente del ingeniero Gilberto y los túneles que gracias a los ingenieros hacen posible un viaje placentero y relajado. Acaba de destacar que esta carretera México-Tuzpan es una de las mejores carreteras del país mexicano. Ahora estará esperando las maletas. Me dejó la maleta y no la pude agarrar. Este canico de robo no me quiere dar mi maleta. Hemos llegado a la terminal del norte. Nosotros estamos en la terminal del norte y ya venimos en la estada de Peracruz. Sí, sabemos dónde estamos. Cuidado con esos barros. Ahora lo que nos toca es esperarnos a que lleguen a por nosotros a recogernos a la ciudad. Tenemos ya casi media hora ya sentados aquí sin ningún rastro de alguien. Tenemos que estar pagando, tenemos que estar pidiendo dinero. Por lo mientras que esperamos a echarnos unos juegos en los muñelocos y a ver qué hacemos otras cosas. No, 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 ahí, 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 descárgale. Ahí va, ya la armamos, 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 ya la armamos. Tranquilo, tranquilo, yo la armamos. ¿Quién, papá? Sí. El segundo intento del Necta, el segundo intento. Necta se pone nervioso. Necta, Necta, Necta. Y es el segundo intento del halo. Es Memo. Guau, diciendo que es Memo. ¿La cebra? A ver, agarra la... ¿Cuál sería la buena? Agarre que... Sí, la cebra, la cebra, la cebra, la cebra. Vale, ahí va, ahí va, ya con eso. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo ves? Vas para acá, hasta allá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tienen ambas opciones? Mauricio poleando sus zapatos, miren, miren, miren. Mire, traigo tenis verdes. Y luego calcetines verdes solamente para polear mis zapatos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí, a mí yo. Sí, listos, quedaron como nuevos. All you got to do is walk away and pass me by. Don't acknowledge my smile when I try to say hello to you. Yeah, and all you got to do is not answer my calls and where I'm trying to get the rule. Keep me wondering why when all I can do is sign. Primeramente llegó nuestro transporte, acaba de llegar. El tiempo de partir y dirigirnos a la delegación Gustavo Amadero. El tiempo de partir y dirigirnos a la delegación Gustavo Amadero. El tiempo de partir y dirigirnos a la delegación Gustavo Amadero. El tiempo de partir y dirigirnos a la delegación Gustavo Amadero. El tiempo de partir y dirigirnos a la delegación Gustavo Amadero. Aquí estamos con el divertido Alejandro, Alejandro Arenas. Este chamanco prontamente se va a casar y se va a casar a la delegación Gustavo Amadero. Ahí está, mira. En un ambiente divertido, sano y alegre, nuestro amigo Alejandro decidió confesar sus crímenes. No, no es cierto. Solo nos comentó que una vez lo querían saltar en esta ciudad. Mi pierna, iba caminando hacia atrás de mí, o sea, me pegó y sintió el celular. Entonces ya cuando volteé y se dio cuenta que tenía yo mi celular, volteé y se quedó con otro vato y el otro vato como que se agarró aquí en la panza acá. Ajá. Y yo dije, ya valió. ¿Estás comentando cómo lo robaron? Ya me van a saltar. No, pues que me meto. Me meto ahí al mercado de las Granaditas y vámonos. Ahí me perdí. Bueno, me les perdí a ellos. Empezamos a llegar a casa y la casa es del hermano Cash. Vengo a conocer mi francho. Yo no sabía ni cómo salir de la terminal. No, ir adelante, papá. Yo le dije que nos fuéramos y mi bolsito, que me mofa. Y ustedes me dijeron que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero gracias a Dios ya acabamos de llegar a la casa del mimeón. Yole, dale, dale, dale. ¿Qué es eso? Finalmente acabamos de llegar. Si se preguntan, ¿qué hace mi amigo Alejandro parado allí? Solo quiere saludar a la vecina, ya que nosotros somos muy amigables. Ahorita nos dirigimos a la plaza del río, aquí en la delegación de Gustavo Madero. Hoy no hemos encontrado un taxi ni un micro que nos pueda llevar, vienen llenos, nos vamos a tener, ah no perdón, ya encontramos un taxi, ¿cómo la ves? Nuestra suerte está asustada. Aquí cuando ven un tránsito que se agachan. Sí, me cargas ma, me cargas. Lalo, ¿qué vas a estrenar hoy? Hoy voy a estrenar unos zapatos, zapatos de la Tres Hermanos. ¿De la Tres Hermanos? ¿Puedes estrenar los zapatos de la Tres Hermanos? O sea, ¿cómo? Tres Hermanos. Ahora nos adentramos a la sucursal Suburba, solo menciono que hace un momento dije Plaza del Río, la verdad no sé cómo se llama esta plaza, solo dije lo que se me ocurrió, la verdad no sé cómo se llama, lo siento. No más, si era 110 los perfumes, no hombre. Mejor no hubiéramos. Las corbatas. Ay, eso es lo más barato todo. El tepeto. Suburba. Moda para la vida. Moda para la vida real. Buenas tardes amigos. Bueno, yo he venido a comprar un cinturón, que me hace falta el cinturón para mañana salir a partir a la ciudad de León, Guanajuato. En el hotel que nos vamos a hospedar es Misión Comatilla Silla. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Mira, mira, mira. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te ríes, Mauri? Ya nos vamos porque como los precios son demasiado altos que no nos gusta regalar el dinero tampoco. El dinero tampoco, varones. Es que está muy caro todo y ahorita la economía está muy mala. Sí, y luego que mi amigo es del pueblo, del rancho. Y yo soy del rancho, yo no sé de estas cosas. Así que vamos a buscar otra tienda. Ya está bien, ya está bien. Continuamos en la búsqueda de nuestro cinturón, de mi pantalón y de mis zapatos. ¿Y los tuyos qué? Pues voy a ver cuáles zapatos están los 150. Porque es que la verdad, si me compro zapato caro me crea roncha en los pies. Solo les quiero mencionar, ya no pude grabar lo demás. Ya que en las tiendas no me permitieron grabar. Lo siento amigos. Pero el día de mañana vamos a partir por la madrugada a la ciudad de León, Guanajuato. Esta historia continuará. Continuará.